Desde la implantación de la democracia en Guatemala en 1986, todos sus presidentes han sido de carácter conservador, con una amplia inclinación a la derecha en el aspecto político. Pues ahora, el académico Bernardo Arevalo de León fue elegido este domingo como próximo presidente de Guatemala, será el primer mandatario con una mirada progresista que va a liderar a este país centroamericano. Bueno, presidente, qué bueno saludarlo, felicitaciones y gracias por estar en la W. Muy buenos días, muchas gracias y un fraterno saludo al pueblo colombiano. ¿Cómo recibe Guatemala, que desde bien lo estaba diciendo, desde muchos años atrás ha recibido solamente presidentes de carácter conservador? ¿Cómo lo reciben a usted con esta ala progresista? Mire, el día de ayer hemos visto algo nunca visto en la historia política en nuestra memoria en Guatemala, y es que la gente se vuelca a las calles a celebrar una victoria electoral de manera espontánea. Lo hacen en las calles, en las plazas, en la ciudad, en todo el país, se organizan caravanas con las banderas nacionales. Y hay una sensación de alegría y de esperanza alrededor de una victoria que es interpretada no como la victoria de un partido, de mi partido del Movimiento Semilla, sino como la victoria del pueblo de Guatemala, que le está rescatando las instituciones de la democracia a un grupo de clicas, de mafias corruptas que se habían apropiado de nuestro sistema político desde hace casi tres décadas. De octavo en las encuestas a presidente electo de Guatemala. Felicitaciones, Bernardo. Yo quiero preguntarle, en este largo recorrido, la Fiscalía intentó, por todas las partes, que usted no se pudiese presentar en la segunda vuelta electoral. ¿Usted cree que la Fiscalía va a intentar que usted no se pueda investir como presidente el próximo catorce de enero de dos mil veinticuatro? Pues efectivamente nosotros hemos estado bajo una persecución política y un asedio judicial por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y algunas otras fiscalías que han sido ya reconocidas nacional e internacionalmente como peones, herramientas del sistema corrupto. No sabemos, nos tienen acciones ilegales totalmente en contra nuestra, que no sabemos si van a mantener, pero creemos que la contundencia de la victoria electoral del día de ayer y el entusiasmo que esto ha generado, pues esperemos que los haga recapacitar y cesar de estos ataques ilegales. Sí, presidente electo Arevalo, usted, según dijo ayer, tras ganar las elecciones, ya dialogó con dos de los presidentes más importantes en la región, con Nayib Bukel, presidente de El Salvador, y también con López Obrador de México. ¿Qué pudo dialogar con estos presidentes, con estos mandatarios? En ambos casos tenemos una agenda compartida, sumamente nutrida, de retos y oportunidades comunes. Somos países vecinos, compartimos una frontera, una frontera que más que dividir nos une como países, y nuestra responsabilidad como mandatarios es buscar la forma como nuestras relaciones prosperan y avanzan en interés de nuestros pueblos. De manera que las conversaciones de ayer fueron sumamente positivas, y de cara ya a comenzar a establecer una agenda de trabajo conjunto para poder ir avanzando en la región. Presidente, con el primer mandatario de los colombianos, con el señor Gustavo Petro, ha tenido la oportunidad de conversar, ¿cómo va a ser este trabajo conjunto que harán entre ambos países? Pues con el presidente Petro tenemos programada una llamada telefónica para el día de hoy, y a mí no me cabe duda, será una conversación que tendremos dentro del marco de la mayor de las simpatías. Guatemala y Colombia han venido manejando un marco de relaciones muy amplio, muy amistoso, con mucha cooperación e intercambio entre nuestros dos países, nuestros dos pueblos, y no tengo la menor duda que sabremos con el presidente Petro llevar esto a una mucho más amplia y a su mejor expresión. Presidente, le pregunto desde Beijing, República Popular China, Guatemala es actualmente el único país de América Central que reconoce a Taiwán como el legítimo gobierno de China. Durante su mandato, ¿van a restablecer relaciones diplomáticas con Beijing? Nosotros hemos establecido claramente que trabajaremos con ambas, con la República Popular de China y con Taiwán en el desarrollo de nuestras relaciones, sin tener que hacer una decisión de optar por una u otra. En Guatemala, presidente electo, hay algo que usted conoce muy bien, el llamado pacto de corruptos. Para explicarle a nuestra audiencia, es la élite que está en el poder, que supuestamente según la prensa de Guatemala se ha dedicado al nepotismo, tráfico de influencias y corrupción. Ese pacto de corruptos lo precediría también Rafael Curruchiche, fiscal de Guatemala, que lo, como usted dice, lo persiguió políticamente. Usted, ¿cómo va a combatir contra ese pacto de corruptos en Guatemala? Bueno, nosotros vamos a combatir con todas las herramientas que nos den la ley, con todo el respaldo y la legitimidad y el mandato para hacerlo que hemos obtenido del pueblo, porque ese ha sido el punto central de nuestra plataforma política, y con la determinación para erradicar y para quitarle a esta élite político-criminal el control de las instituciones del Estado que han llegado a tener al grado de que controlan fiscalías específicas y juzgados. Presidente, usted antes de saltar a la vida política era conocido como un académico dedicado a escribir libros, artículos sobre las relaciones cívico-militares, también de seguridad, y sabe mucho sobre estos temas. Y definitivamente, pues, en estos temas tiene que ver el narcotráfico. Y quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con esta lucha contra el narcotráfico desde su país? ¿Qué harán de distinto a lo que se han hecho durante tantos años? Bueno, para empezar, un gobierno que no es corrupto, sí puede luchar contra el narcotráfico de una manera que nunca lo va a poder hacer un gobierno que está en manos de grupos corruptos. ¿Por qué? Porque sencillamente va a ser un gobierno que no está a la venta y a la espera de ofertas. Lucharemos contra el narcotráfico porque consideramos que es una de las amenazas centrales a las instituciones democráticas y lo haremos con toda la determinación y la capacidad que nos da la ley y nuestras fuerzas. Presidente, ya lo decía mi compañero, su candidatura estuvo marcada en parte por intentos de sabotaje, por diferentes acciones que, digamoslo de alguna manera, no lo dejaron tranquilo en la campaña electoral. ¿Usted considera que estos intentos de sabotaje a su candidatura impulsaron su candidatura a tal punto en que ahora lo deja presidente electo de Guatemala? Miren, nosotros hemos visto que efectivamente lo que ha habido es una campaña negra, una campaña hecha a base de mentiras que, además de todo el aparataje de la persecución política judicializada, que ha intentado intimidar y asustar a los guatemaltecos de cara al ejercicio del voto el día de ayer y coincidimos en ver que muchos, muchísimos, prácticamente todos estos elementos de esta campaña de mentiras y de ataques lo que ha hecho es galvanizar la determinación de los y las guatemaltecas para tener un gobierno diferente. Así que agradezco mucho a la W la oportunidad para dirigirme y platicar con la ciudadanía colombiana y les envío un muy cordial saludo desde Guatemala. Presidente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la W. Le mandamos un saludo y éxitos, éxitos y que ojalá no pase nada, ¿no? Y que pueda llegar en enero muy bien allí a la elección como presidente de Guatemala. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día.